2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 ¡No! Atrás tenia uno Y otra, y otra, y otra 4 4 1 1 Tirado con el tránsito Tirado con los canales Ooooooh ¡No! Oiza con un monstruoso ¡No no 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 no, todo el demonio! Quema Tien во ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estamos bien, yo estoy bien, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, oh, hay un árbol, había un árbol, uff, no vaya muy rápido, no vaya muy rápido, yo voy a explotar el Dios, espera, espera, si lo está bien, si lo está bien, si lo está bien, si lo está bien, vamos, 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 así de cosa, estamos viendo muy bien, ya casi ya, ya pasamos, yo creo que lo más difícil, pero no va a venir, si quieren la parte de esta cuando se pone hardcore, lo dejamos a mí, si no, no va a poder, tú crees que te vas a poder parar aquí, no, 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 pero allá en el otro lado, paje, y acá hay un cuidado en el paracaídas, el paracaídas es, una vez que pasamos el fucking paracaídas creo que ya está, ¿Dónde está el señor Proffo con el señor Proffo, con el señor Proffo, con el señor Proffo? Andá lento, 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 van las masas este wegun, como para que no se caiga, vale, estoy a punto de saltar, esta parte es fácil, aquí viene, oye, ¿vás a los esperamos o nos adelantamos? Vaya, vaya, no sé, vaya, no sé, no sé, si es que saltamos todos juntos a robar un No, 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 no voy a saltar más, es que el paracaídas, estoy seguro con otro y no, Claro, salte, 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 salte. Vale, yo voy a saltar, estoy a punto de saltar, deseenme suerte, salte, salte bien, salte bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Feliz Vitor a laego de Preply Prepárate, prima, planea, planea Prometh, diaje Apenas saltemos, tiré para la caída y dirigiste para la izquierda, no me veé para la derecha Listo, faltamos nosotros, faltamos nosotros 3, 2, 1, solta ¿Ves ese barco en la caja? ¿Eso es donde estás atentando? Estoy acá Estoy esperándolo con mi careta ¡No, no, no! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, chico! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Vamos, vamos! ¡Please, please! ¡Come on, move! ¡Ahí estoy! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Me estoy ahogando! ¡No! ¡No! ¿Cómo voy para subir? ¡Esperenme! ¡Es que el bote se va a ir a la orilla! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El trozo está más cerca que yo! ¿Cómo voy para subir este yate? ¡Triángulo! ¡F! 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 ¡Daudito! ¡No logramos! ¡No! Se cayó de la... ¡Oh! Al fin! ¡Si! ¡Vamos! ¡Ada flota el mundo acá! ¡No se han escalado! ¡No se han escalado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos bien! ¡Está bien capturas! ¡Está bien capturas! Es mi mejor día Lo logramos, coño Dos horas Dale verga la vida Al fin, carajo Al fin A ver, la recompensa Era un pita de goma Me trae lo más feliz Él no hizo mi mierda, está bailando Todos los sufrimos a nosotros Está mucho acá Sí, ¿no? ¡Atrino te saluda! ¡No, no, no! ¡Es mi cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Troy! ¡Genios! ¡Troy! ¡May- ¡Genios! ¡Qué trono que es! Lo voy a quedar trompado No, no, no No nos va a pagar el puto No nos va a pagar No, no, no nos va a pagar No se, se se tóna poniendo Sentimental puto Foto, foto, foto para... Yo quiero el dinero, ¿no? Sí, yo también. Cállate, coño, damos el dinero. Uy, dejaron la pena buena con la noche, dale. Le agarraría el paro, le tiraría en la cara. Qué bonito tu sentimiento, pero dale la guita, Juan. Dame el dinero. Son malas las rogas. Tampoco nos bañamos de... No, qué carajo, ¿no? Ven, ven, las drogas. Obvio, obvio. Coño, transfere el dinero. Se rompió la computadora. Falto yo, falto yo. Choke 5, ¿no? Falto yo, falto yo. Ahora se rompen las cuentas, ¿no? Oh, qué carajo. Ahora nos caga las cuentas. Pareciera que sí. Oh, al fin. Ahora se da el po... Gromit, plata. ¡Oh, oh! ¡Potino, nuevo! 125.000. Bueno, el botín final, bueno. ¡Qué sabroso, boletín! ¡Desafío, boletín! Escucha, está bien, ¿no? ¡Jp! ¡Jp! ¿Qué es el JP? Con esto me muero de hambre, boludo. ¡Jp! ¡Jp! Gracias por ver el video.